Y estamos viendo la presentación de Trivial Pine, este juego que realmente está hablando mucha mucha gente de este juego porque es un juego aditivo, vas a ver que te metes a jugar y te envicias mal con este juego y además ya se ve que se puede sacar dinero dentro de este juego y estamos solamente en el modo Play to Earth, se viene lo que es PvP así que es un momento muy indicado de entrarle a este juego además en este vídeo te voy a dar la oportunidad de ganarte un NFT totalmente gratis vamos a sortear 20 así que quédate atento al vídeo que te voy a contar cómo participar y las cuestiones básicas que necesitas saber para poder farmear dentro de este juegazo Buenas buenas bienvenidos a mi canal Franlis, ¿cómo les va gente? ¿cómo están por ahí? espero que muy bien, yo por acá les traigo un juego que realmente me parece interesante tiene un par de meses ya en el mercado y ya mucha gente está preguntando, está comentando, están subiendo vídeos así que me parece súper interesante traerlo al canal así que vamos a revisarlo y vamos a ver las cosas básicas que necesitas para empezar a jugar y farmear dentro del juego antes de pasar a la información siempre estás invitado a suscribirte al canal y activar la campanita que es totalmente gratis y además te va a dar la oportunidad de ser de uno de los primeros que ve los vídeos siempre traen oportunidades de entrar a juegos, de ganar algún dinerito extra y además acordate que se viene el sorteo así que anda suscribiéndote que te voy a estar contando cómo participar de este sorteo ahora sí, vamos a ver lo que es la página web de Trivial Pan que realmente está hecha con mucho detalle se ven muy lindos los NFT, el juego está muy piola van a ver que van a poder jugar a través del navegador yo lo voy a mostrar a través del navegador que eso me parece súper piola y está para Android para iOS se puede jugar tranquilamente desde el navegador ya que la estructura del juego está planteada verticalmente entonces uno puede jugarlo a través de un teléfono sin instalar absolutamente nada el juego está dentro de la Binance Smart Chain y tiene dos tokens hoy por hoy ya se puede farmear lo que es el ZOO pero los dos tokens están enlistados y se pueden tradear de hecho el ZOO van a ver que ya lo podemos revisar lo tenemos por acá y acá podemos ver la gráfica de lo que es el ZOO uno de los tokens que ya se pueden farmear dentro del juego vamos a revisar, vamos a traducir la página y vamos a revisar algunos aspectos generales de lo que es el juego acá nos dicen cómo se juega el equipo central de Trivial Pan, Cryptoverser se centra en obtener personajes únicos y poderosos de varias fuentes, gacha, NFT, marker o sea vamos a poder a través del minteo o a través de lo que es el marketplace vamos a obtener estos NFT y formar un equipo adecuado para enfrentar cualquier desafío que el juego pueda ofrecerte de esa manera uno va generando recursos dentro del juego y después va a poder farmear lo que son algunos cristales que nos van a dar billu ya nos van a dar dinero de verdad chicos así que atentos me cambiaba la voz bueno llegamos al equipo chicos tenemos todas las caras visibles todas las caritas visibles de la gente que está detrás del proyecto no tenían enlace entonces a mí un poco me saltó la alerta y dije quiero averiguar un poco estuve mirando dentro de la documentación y figura una empresa que tiene más de 5 años como dicen acá en el desarrollo de juegos la busqué y realmente la encontré al toque en Google se llama Antada si anda a saber cómo se pronuncia porque es una empresa de Vietnam así que está toda la gente por acá y vamos a ver que tienen varios juegos ya listados donde en Apple Store y en la Play Store de Android así que por ahí eso nos puede dejar un poco más confiados pero de todas maneras ustedes tienen que estar haciendo su análisis obviamente tienen que analizarlo y revisarlo antes de entrarlo a mí esto me deja un poco más tranquilo no vamos a revisar mucho más tienen asesores bastante conocidos y demás pero lo interesante vamos al juego porque quiero al menos tocar los puntos más necesarios para empezar a jugar para entrar vamos a ir a donde dice mercado y nos va a dirigir al mercado como tal al marketplace del juego bueno chicos dentro del mercado ya vamos a poder hacer lo que necesitamos tanto conectar nuestra wallet como comprar un NFT necesitamos comprar NFT podemos ir al menor precio ponemos lower price y van a salir los más baratingos estamos hablando de 30 centavos 20 centavos, 10 centavos de dólar cada NFT obviamente que uno tiene que buscar la mejor forma y la inversión más indicada para poder llegar más lejos porque tener buenos NFT va a hacer que sea mucho más fácil farmear dentro del juego para conectar nuestra wallet una vez que conectamos nuestra wallet yo la tengo conectada por eso no me lo pide pero bueno una vez que conectamos la wallet van a crear van a poner un correo que sea un correo verdadero obviamente porque te va a llegar un código un nombre de usuario y un código acá pones get code y no te llega nunca lo que tenés que hacer directamente ir al Discord ok y dentro del Discord vas a poner necesito el código si lo ponen la mayoría en inglés pero vas a ver acá en global todo el mundo está pidiendo el código se lo pasan en dos en dos minutos te lo pasan y vos ya metiendo el código acá vas a darle aceptar los los términos y condiciones le das link le das este link a com y ya te va a mandar un mail a tu correo ok el que pusiste acá y te va a generar un código ese código que te llega es el código que vos a usar para siempre para poder loguearlo si lo llegas a perder vos podés resetearlo pero la verdad que no sé si tarda tanto en loguearse debe ser un quilombo también resetearlo pero dice que se puede resetear seguramente se puede bueno hablamos del sorteo que seguramente estarás esperando porque aparte queda poco tiempo porque es cortito el cortito básicamente estamos haciendo una airdrop con la gente de triple pan y mi comunidad lo que tienen que hacer como siempre el típico este un green donde vamos a llenar algunas de estas o todas las opciones que nos dan y eso nos va a dar más chances de poder ganar una de estas cajas o mystic box donde básicamente vamos a obtener un nft de manera gratuita ojo que esto termina el 25 de julio queda muy poco así que ya mismo te lo dejo en un comentario fijado y obviamente si entras a mi comunidad lo vas a encontrar porque lo voy a estar pegando por todos lados para que ustedes puedan participar es muy simple chicos lo que tienen que ir haciendo es por ejemplo vamos a entrar al telegram del juego le doy join perfecto y le pongo continuar y así acá me va a pedir obviamente los datos hay que pegar la wallet es súper importante que pegamos la wallet y demás porque así nos envían nuestro premio creo que se envía por correo el aviso o directamente si vos dejaste la wallet muchas veces se envía el premio a tu wallet y tal así que atentos chicos súper importante le voy a dejar este enlace en la descripción y obviamente te invito a que participes para llevarte un cofrecito totalmente gratis ok chicos estamos dentro de lo que es Trivial Pan el juego en sí voy a tratar de ser lo más conciso lo más rápido para explicar lo que ustedes necesitan saber para sacarle dinero a este juego ok vas a iniciar con un logre una presentación que obviamente ya me la pasé porque ya estoy dentro del juego y luego vas a crear tu personaje tu único personaje es gratuito ok vas a elegir una de las tres razas vas a poder configurar el pelo lo que sea bueno este es mi diseño es lo que logré no se quejen pero para mi me queda chulo este acá en opciones van a tener la posibilidad de desconectar el sonido súper importante porque es un dolor de huevo el sonido la música después el sonido del juego es bastante piola acá podemos poner el nombre todo bien como vamos a poder generar dentro del juego bueno lo que nosotros necesitamos saber que tenemos un modo automático que va generando recursos todo el tiempo ven a medida que va avanzando te genera recursos te va a generar estos metales que son súper importantes a la hora de mejorar nuestros personajes y nft porque necesitamos mejorarlos porque a medida que vamos avanzando se va poniendo más peluda la cosa y necesitas ser más fuerte tener más poder para poder avanzar ¿dónde está nuestro equipo? acá en lista ok dentro de lista vamos a tener todos nuestros nft yo tengo varios nft tengo 5 nft tengo un legendario 2 elite y o raros y 3 comunes este es nuestro personaje principal que es el que mejor tenemos que ir potenciando ok y lo vamos a ir mejorando a través de este botoncito ven que nos va a requerir en este caso para pasar ya a nivel 52 me pide 4700 metales de los 13k que tengo yo en este momento así que lo podría mejorar acá este y vas mejorando de esa manera vos vas a poder este poder atacar mejores oponentes por otro lado acá tenemos el equipo que vamos a poder ir también seteándoles algunos elementos ítem que nos van a dar boost a la hora de atacar de mejorar de pelear contra otros este oponentes ok vamos de nuevo a lo que es el combate chicos en el combate vamos primero no se olviden siempre de cada tanto ir sacando esto que nos va generando cosas de este lado en el mismo combate vamos a tener lo que es las misiones las misiones el bolso que es todo lo que vamos a ir generando a medida que vamos en el automático y jugando después tenemos bueno amigos correos eso mucho no interesa y lo que vamos a tener acá es el área el área o zona es básicamente la zona donde estamos fíjense que nosotros ahora yo estoy en la 2.10 por el momento esto no te va a pagar un joraca ok hasta que llegues a la zona 4 a partir de la zona 4 vos vas a poder recolectar token del juego ok de donde nos sacaste Franlisa esto de donde nos sacaste Cristian que carajo hiciste para encontrar esto bueno es muy fácil yo estuve viendo la guía dentro de la guía del juego vamos a encontrar lo que dice lo tengo traducido obviamente dice jugabilidad como ganar voy a ir al hueso básicamente acá te dice área 1 paga metales área 2 paga metales área 3 paga metales y área 4 paga token al principio el área 4 paga 37 token que es una miseria chicos no es un carajo pero recién creo que hoy con el precio del token con 47.000 tokens tendríamos algo así como 4 dólares mira acá lo tengo aproximadamente 4 dólares con el precio del token que está bastante bajo pero se mantiene ahí ok entonces de esta manera nosotros estaríamos recuperando si invertimos 1 o 2 dólares para poder jugar lo estaríamos recuperando llegando rápido a este nivel yo creo que se llega bastante rápido ok no sé me parece que bastante rápido hay que ver cada vez que vas avanzando se va poniendo un poco más difícil acá hay algunos detalles que están buenos que vos los leas te voy a dejar este enlace en la descripción está piola que lo revises porque seguramente alguna cosa se me escapa por hacer las cosas apurado ok bueno como vamos a ir avanzando en este nivel así gratis o sea automático no vamos a avanzar un choto simplemente va a farmear eso y no pasa nada para poder avanzar hay que darle de nuevo a combate y acá nos va a dar un oponente el cual a nivel a medida que vamos peleando y ganando vamos a ir avanzando dentro del área voy a dar una peleita no sé cómo va a ir acá te dice el poder del otro que es de 63k y el mío es de 61 puede ser que tenga este chances de ganarle acá dentro de este botoncito te va a dar más o menos cómo vos tenés que configurar tus NFTs para poder lograr un 25 de poder adicional que te va a dar esta configuración ok dependiendo de la cantidad de NFTs que tengas y toda la pelota vamos a pelear ahí porque no quiero hacer más largo el video ya lo estoy haciendo aparte lo grabé como 5 veces no sé por qué me saltó este se me saltó el OBS y me dejó sin grabar no me di cuenta bueno va bastante bien lo tengo acá apurado por 2 para poder hacerlo más rápido va y va está medio peleado pero hay 2 contra 3 tendría que contra 4 va listo vamos que ganamos listo perfecto acabamos de ganar vamos a pasar este ya vamos pasando un poquito más adelante en el 2 9 dentro del área como ven como les dije tenemos que llegar a partir de la área 4 para empezar a farmear tokens luego dentro de todo esto vamos a encontrar otras cositas por ejemplo dentro de el pueblo vamos a tener distintos lugares importantes acá podemos forjar todos los ítems que nos van dando a medida que nos van dando tenemos 2 o 3 del mismo por ejemplo este y este yo le doy confirmar y me va a dar uno mejor esto para que me sirve me va a dar este ves otros stack para mis nfts yo una vez que lo tengo ahí entonces me voy a la lista a mi equipo me voy a mostrar acá voy al equipo y acá por ejemplo tengo uno solo con nivel 1 le voy a mandar este creo que saqué este bueno en este caso me parece que no puedo porque se lo tendría que poner a otro pero básicamente se lo colocamos acá y listo acá este es perfecto pongo equipar y ya del tipo se ve más cheto ves tiene algo más de nivel obviamente tienes otras cosas tenés otras opciones de generar más recompensas todo que no tokens recompensas para poder mejorar nuestros nfts y nuestro equipo dentro del juego lo que se viene por delante según el rotman es dentro de muy poco lo que es el pvp ahí vamos a poder generar el segundo token ok el ata o atam este hoy por hoy se puede generar este que es el zoo pero luego en el pvp se va a poder generar el ata yo estuve chumeando revisando información para enterarme cómo se juega cómo sacarle plata y estuve viendo lo que estaban planteando para la season anterior están hablando de que va a ser algo así como el axe infinity básicamente si vos estás dentro de un ranking ok acá vas a tener la posibilidad de generar x cantidad de toque más o menos así es lo que entendí veces son dos del 1 al 10 para el ranking acá del primero se lleva 500 o y así bueno en este caso donde está la taca está del 1 al 10 dice el nombre de la parcher bueno acá más o menos ahora se me perdió acá está el 1 por ejemplo del 250 al 500 vas a generar 30 token por partida que puedas jugar pero pvp por eso es importante que ya empieces y le empieces a dar para cuando llegue el pvp estés bien pillo para poder bien afilado para poder llegar al nivel más alto dentro del ranking y así poder sacar más dinero realmente lo que me parece importante es que te estoy mostrando que se va a poder sacar dinero y que ya se puede sacar dinero farmear dinero dentro del juego no te olvides que tenemos el sorteito que como te decía te voy a dejar en la descripción también te voy a dejar estos enlaces que acabo de encontrar donde tiene información súper importante para saber cómo participar dentro del juego y generar ingresos dentro del juego ok te lo dejo en la descripción y no dejes de participar apoyame con esto que por ahí te llevas un nft de totalmente gratarola y a mí me sirve también para mañana golpearle la puerta a la gente del juego decir para el pvp viene otro sorteito por qué no ok ahora sí chicos espero que realmente el juego le haya sido tan atractivo como me pareció a mí que el video haya sido fluido y que les interese están súper invitados a participar de mi comunidad están todos los enlaces en la comunidad en la descripción y también obviamente estás obligado a suscribirte al canal activar la campanita para estar atento a todos los videos ahora sí te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video Chau!